Y quería ver esa pasión de los dos, esa química, como ustedes decían antes. Y bueno, yo en un momento sentí que la mano se ponía peligrosa. Podía pasar a mayores. Satur, que me dejó un mensaje ayer, va a varios, nos escribimos varias veces en el día. Al final me manda uno largo y me dice, y te beso en la boca. Como Rolando a Mónica. Nosotros queremos, a modo de homenaje, aparte de este recuerdo, de estas imágenes, regalarte una réplica en miniatura. ¡Ay, qué lindo, chicos! Queremos regalarte esta réplica en miniatura del taxi de Rolando Rivas. Y con este regalo, el aplauso, el homenaje. Señora. Gracias. ¡Qué buen regalo! Queremos mucho. Solita Silueira, escándalos Rivas. El homenaje a los 50 años de Rolando Rivas, taxista. Estamos muy contentos, Sole. Invitá a la gente del teatro.